...certificado, mucho menos que haya terminado sus estudios. Entonces la federación ya tomó, ya se le notificó a él el desconocimiento de la federación hacia él como presidente, no al colegio en sí, sino desconoció la figura de él como presidente. ¿Cuál es el nombre de él? Él es Eduardo Hassan. Michel. Michel. Eduardo Hassan Michel. ¿Este es su nombre? Exactamente. No sabemos por qué le permiten que litigue cuando no tiene un título ni cero. Y menos que represente a un... Y menos que represente a una organización de abogados también. Mire, compañeros, realmente esto es lo que queremos evitar, ¿verdad? Que compañeros como Hassan, que personas como Hassan se pongan a litigar y se pongan a llevar asuntos importantes para la gente. Eso es lo que queremos evitar nosotros como grupo de litigantes. Queremos que realmente estemos todos certificados y que gente como esa persona, ¿verdad? Pues realmente no esté dentro del gremio de abogados. A nosotros a todos nos costó bastante terminar nuestra carrera, ir a titularnos, hacer nuestros exámenes profesionales, para que esta persona, pues, y yo tengo entendido por ahí que es Hassan, pues, ando haciendo algunas cosas que, pues, que no. No, que realmente no avalan los litigantes de salud. No los avalan, lo que entienden. ¿Cuántos? Entonces... ¿Cuántos como él hay? No, pues, como él hay muchos. Pero realmente, si ustedes analizan un poquito, ustedes como medios tienen muchos conocimientos de esto. Lo que persigue el compañero de la gente es otra cosa. Yo conozco a varias personas litigantes. ¿Qué posible litiga nada más? Se ganan un peso, se ganan dos, se ganan tres. Pero nada más litiga. No andan queriendo representar a un grupo de compañeros. Y pues eso no lo debe ser. Cuando no lo es. Están incurriendo. Ese hecho está incurriendo en delitos penales, ¿verdad? Son delitos penales. No queremos nosotros actuar de esa manera. Ni queremos irnos en contra de él por esa sexualidad. Nosotros queremos que entienda que, pues, tiene que, otro ratito más, sacar su documento, que es el que avala su trabajo. ¿Verdad? Y que realmente se asume al esfuerzo que tuvimos todos los litigantes. Estamos tratando de enderezar ese aspecto del abogado litigante. Estamos un poco quemadictosados. Pero que nunca es tarde para enderezar esto. ¿En esta asociación cuántos abogados tenemos? ¿Cuántos abogados tenemos? Bueno, en la asociación Manzaninense de Abogados que he presido, somos como 25 compañeros. Y ahorita, aquí la licenciada Daria y el licenciado Ricardo, le detenecen al colegio que tiene la asamble. Pero que precisamente porque ellos han trabajado correctamente, pues también ya lo olvidaron del colegio. Soy el licenciado Fernando Ávalos Maldés. ¡Gracias! ¡Gracias!